¡Ay! Muy gran hijo de madre, hoy me topé con una berrionda muy bonitica, con la estúpida. ¿Cómo está su merced? Bien, supremamente bien. Oiga, yo tengo una duda, ¿por qué le dicen la estúpida? Bueno, resulta que yo empecé haciendo recetas y cuando picaba la cebolla o picaba algo, yo le decía, no se va a hacer la estúpida, se va a cortar. Estás que me pusieron la estúpida. Sí, porque a él se le hace raro, ¡oh la estúpida! Entonces como que no queda como tan bonitica la vaina. Bueno, vamos a ver qué tanto sabe nuestro vocabulario boyacense. ¿Preparada? Supremamente lista. Bueno, empecemos. Nivel 1, topar. Topar, para mí topar es como cuando le dan a uno así, como que le pegan, así, ¿así es topar? No, no, topar es encontrarse. Por eso nosotros saludamos como se topa su merced. A mí me topan de otra manera. A ver, a ver, hondiele. Hondiele es como tirárselo. ¿Tirárselo? No. Sí, como tirar algo, como hondiemelo aquí. Hondiemelo aquí, ¿tú estás? ¿No? No, hondiele es como muevasse o camines. Ah, ok. Como muevasse, sí. Cucurucho. ¿Un cucurucho? Para mí un cucurucho es como, como algo, es el cucurucho, como algo que está dañándose. Ah, no, 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 el cucurucho es como un paquetico de algo o allá en la parte más alta. Decían nuestros abuelos, alcánzeme allá el cucurucho, esa cosita. Viste. A ver, ¿con qué sale con estas palabritas? Bolear quimba. Bolear quimba, ay, el escándalo. Eso es lo que uno hace por la noche cuando uno va a dormir, supuestamente a dormir. Entonces le bolean quimba a uno como a camión viejo. Boleame quimba, amor. No, no, creo que su merced se vaya a bailar o a caminar mucho en la noche. Eso es en Boyacense. Ah, ok. Lo manda por otro lado la merrionda, diga, ¿qué hijo de madre? Es que somos de mundos totalmente diferentes. Un poquitín. A ver, derrier. Derrier. Ah, derrier sí sé que es obvio, yo tengo un derrier de escándala. Aquí somos medio planitos, pero bueno, hay actitud, hay actitud. Pero sí es lo mismo. Sí, 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 trasero, trasero. A ver, a todo chuzo. A todo chuzo. Uf, como a más de una nos gusta que lo den. A todo chuzo. No, si hay juega madre, ¿por qué siempre lo tiene que llevar a ese lado? Porque es que una tiene que hablar como lo que es, una no tiene que ser morronga, que es el escándalo. Sí, ¿ve? A todo chuzo es como rápido, hágale a todo chuzo. Ah, ok. Sí, a ver, aguayte. Aguayte. Aguayte es que me dejan, porque aguayte y no sé qué. No, aguayte es espere. Aguayte un momentico. ¿Listo? A ver, jijuna. ¿Jijuna? Jijuna. Jijuna. ¿Es como una grosería? ¿Dónde está jijuna tan canzona? Sí, ahí le atinó. Ándalo, me gané un beso, ¿cierto? No, señora. Ay, bueno, pero aquí no dan los premios. No, yo lo doy papito a mí, algo así. Está bien, no parece así. Listo, jijuna es pendeja. La abuela le decía, esta es mucho a su jijuna. Ese es así. A ver, embejucado. Embejucado, esa sí la he escuchado, que es cuando se pone bravo, no, se pone toreado. Sí, no me hagan bejucar. No me hagan bejucar, gran hija de onda. Esa vaina. A ver, atisbe. Atisbe. Atalayar es como abrir un roto. No, me hagan be atalaya. Venga, qué hibu de madre. No, señora. Atalayar es observar, como contemplar. Como yo te atalayo mucho. Algo así. A ver, sojeros. Sojeros? Ay, no sé, como feroz, como algo así. No, no. Sojeros es como, este es mucho sojeros, mucho bobo. Ah, otra grosería. Sí, sí, sí. Vaya, ahí voy aprendiendo yo para insultarlos a todos. Echemos la ultimita. A ver, jurgancia. Jurgancia. Pues a uno lo jurgan, no sé si será eso de jurgancia, porque a eso me suena la jurgancia. Vamos a hacer la jurgación. Pero sí, es por ahí, es por ese lado. Ahí sale a ti, no también. Jurgancia en Boyacá también es tener relaciones. ¿Vio? Es que una tiene la malicia indígena y uno no sabe lo que... Pero más bien, oiga, sí, más o menos a ella cuando vaya a Boyacá no le va tan mal, ¿cierto? Ya me defiendo. Oiga, qué berri onda tan bonitica y de buena actitud. Ya aprendiendo de vocabulario de Boyacense, entonces, después nos topamos. O sea, nos saludamos así, ¿cierto que sí? Por supuesto. Despídese, ¿cómo se despediría en Boyacense? Chao, mora preciosa. Después nos topamos su merced. Besos, abrazos. Chao. 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 Chao.